subirlos pero no lo sé bueno creo que sí tal vez voy a agarrar vuelo a la ver que anda grabando y saluda y a la banda que para dónde vas o qué por aquí me hace una finanza que estaba sacando algunos truquillos me viene a sacar unas fotos pero igual podemos ir a darle si güey este estoy grabando si gustas pues grabamos un vídeo para mi canal y ya va destruir las calles perros si se ve chida si la quieren ver síguelo en instagram lo bueno de ahorita es que pues no hay tanta gente pero si hay este 23 chicas de la mala vida dos tres amantes de lo ajeno pues banda hay un letrero de guadalajara bastante bueno yo creo que juan francisco lo puede bajar de bar spin que opinas a la primera hay que intentar de hacer retos y todo hacerlo a la primera sabes estaría chido va amigos si hacemos toda la primera o algún otro truco que batallamos pues ahí dejan su apoyo va 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 hay mucha gente esta va a quedar buena porque sabe que me dijo la señora hay cabrón con la que tú sacaste ahí yo te paso esta ya ya las empatas las empatas va ok así como me retaste te voy a retar va va si vuelve a nadie te parece si hubo el 180 ya como no es de mi lado lo voy a hacer con con el pedal dale 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 una mochila va ah 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 a b ¡Suscríbete al canal! 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 por segunda vez ven uh lo brinque pues bien banda llegamos a un lugar bastante interesante hay una pequeña barda aquí la pueden ver de aquí vamos a sacar unos buenos retos yo creo que este güey puede hacer manual a bar spin no sé va la primera bar manual ahora mi turno de retarte vamos a hacer bueno vas a hacer tubo siento que si lo hace no sé fútbol bajar por si no saben que es un fútbol hard es obviamente pues un fútbol con el pector cero y hard quiere decir 180 hacia tu lado hacia afuera no hacia adentro bueno banda la neta no creo poder hacerlo a hard porque cuando cuando quiero salir no me siento seguro entonces si no me siento seguro no tiene sentido lo que sí puedo hacer fútbol 180 que es casi lo mismo pero hacia el otro lado a ver nivel capaz de que me va a poner algo en esos escalones esperemos que no no quiero aventarme de alturas hoy que onda acabo de encontrar unos escalones muy chidos como para este güey lo sabía lo sabía le gustan los gaps entonces pues están altos eh como ves no altos largos yo los veo largos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9 1,2,3,4,5,7,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9 No, 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 no. No, 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 no. Me iba bien comi un poquito de vuelo. Ok. Va, 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 va. Ok, ok, va Nunca me había pasado eso Si vale, si vale Pero limpio, ahí te va No, 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 no no Oh bro Perdón Banda, acabo de ver algo interesante Un buen reto para este güey Hay una pareja ahí de tortolos ¿Novios? ¿Dónde? Son novios o algo así Entonces yo creo que sí los puedes brincar de boni Siempre y cuando con precaución, obviamente este güey es pro Por eso le estoy diciendo Sí puede ¿Son los que están en el chiesco? Sí Ah, no mames Ok, creo que atrás hay otros escalones Sería llegar y brincar, son 3 o 5 escalones ¿Te quedas aquí? Mierda, güey Güey, aparte tengo que brincar 5 escalones que están aquí Y brincar a esos vatos, güey No seas mamón Va, yo digo que sí sale Chingues, si les pego, les pegué Está chido Avionazo Ok Ahí te va Feeball O sea, llegas un feeball Pegues en la pared Y ya como lo quieras terminar Va Date Uff 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 Bueno, ya vamos a finalizar el video, la verdad me agradó bastante, estuvo chido, entretenido, buenos retos, tanto los que yo le puse a Sergio como él a mí, y bueno, si quieren ver una segunda parte, si quieren que grabemos, hay que hacer que este video llegue a 3000 likes, a 3000 likes si llega, fácil, 3000 likes, no les cuesta nada cabrones, nada más picarle, en cuanto llegue a 3000 likes, le mando mensaje a este güey, hey güey, ya llegó, hay que grabarlo, pero este video va a ser para tu canal, va, así que pues, Así es, sabes que, estos cabrones ya reventaron el botón 3000 veces, vamos, así que una vez que ya sepas esto, pues, aquí abajo te voy a poner redes sociales de Sergio, para que vaya, lo sigas, este, también va a estar subiendo contenido a tu Instagram, al igual yo, para que vaya, me sigas en Instagram, para que veas ahí lo que estuve subiendo, así que pues, ya nada, espero les haya gustado y pues, nos vemos en otro video Suscríbete y rompe ese like, activa campana y vamos a rodar, vamos a rodar, vamos a rodar